Las mejores frutas para combatir el cáncer. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. A pesar de todos los adelantos médicos, el cáncer sigue siendo una de las principales causas de muerte en el mundo. Su tratamiento todavía gira principalmente en torno a las terapias convencionales como la cirugía, la quimioterapia y la radiación, todos los cuales tienen riesgos y efectos secundarios no deseados. Sin embargo, hay maneras de ayudar a reducir el riesgo de cáncer de forma natural y una de estas formas es comer algunas frutas. A continuación, te voy a presentar algunas frutas que tienen un mejor desempeño en el combate contra el cáncer. Los pomelos y los plátanos. Varios estudios han demostrado que el consumo regular de las toronjas o pomelos y los plátanos pueden reducir las tasas de cáncer en un 10%. Se cree que esto se debe a las altas cantidades de vitamina C de ambas frutas. La vitamina C es un poderoso antioxidante que puede reducir el estrés oxidativo en las células y prevenir cambios en el ADN de las células que eventualmente pueden conducir al cáncer. Además, ambas frutas son ricas en fibra, lo que se ha demostrado impide ciertos tipos de cáncer como el cáncer de colon. Simplemente corte por la mitad el pomelo y consúmalo en su desayuno o corte un plátano y agréguele en el tazón de cereal matutino. Son maneras fáciles de incrementar el consumo de estas frutas. Manzanas, uvas rojas y fresas. Añadiendo porciones regulares de frutas como manzanas, uvas rojas y fresa a la dieta pueden ayudar a reducir las tasas de cáncer en un 40%. Esto es probablemente debido a las antocianinas, que son los compuestos que dan el color rojo a estas frutas y tienen un historial de propiedades que combaten el cáncer. Las uvas rojas también son una rica fuente de reveratrol, un compuesto muy estudiado por sus habilidades anticancerígenas. Los tres también tienen altas tasas de fibra. Las manzanas pueden ser cortadas en cubitos y agregarse fácilmente a un tazón de avena por la mañana. Y las uvas rojas y fresas pueden ser consumidos de manera libre y natural. Los limones y crawberries. Estas dos frutas se clasifican entre las primeras frutas cuando se trata de la lucha contra el cáncer. El consumo regular de estos frutos o sus jugos puede ayudar a reducir las tasas de cáncer en un 50%. Se cree que esto no solo es en parte debido a las altas cantidades de vitamina C que se encuentran en ambas frutas, sino también al ácido cítrico y otros compuestos activos en los limones y a los altos niveles de antocianinas y otras fuentes antioxidantes en los arándanos o crawberries. Esprimir el jugo de limón fresco en agua y beberlo o disfrutar de un refresco hecho con o sin azúcar con jugo puro de arándano orgánico son maneras fáciles de incorporar estas frutas en nuestra dieta. Es realmente muy simple seguir estos consejos para incorporar esta fruta a la dieta y estos frutos en particular no solo son deliciosos, sino que tienen el beneficio añadido de reducir el riesgo de cáncer y mejorar la salud general del cuerpo. Hasta aquí esta información no te olvides de darle un me gusta a este vídeo y suscríbete a nuestro canal y visita nuestra página web para más información.